¿Qué es la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiofusión y competencia económica? Las leyes secundarias están por aprobarse en la Cámara de Diputados y de esta manera el libro cobra una doble relevancia porque hay todo un análisis de las industrias culturales en México, de sus retos ante la digitalización y los retos que tienen por delante políticas públicas y estrategias específicas para materializar el enunciado constitucional en estrategias y políticas públicas específicas. Es un material de apoyo, ojalá los tomadores de decisiones leyeran este tipo de volúmenes. Es una reflexión no sólo epistemológica sino hay análisis de casos concretos de la realidad mediática, de la realidad de las telecomunicaciones y de un entorno convergente como es el que caracteriza a la sociedad contemporánea. De manera que me parece un volumen relevante, muy actualizado y sobre todo que llega a México en un momento específicamente importante para el futuro de la comunicación y la cultura. Ahora bien, yo escribo un texto sobre el periodismo convergente, que es como denomino a el periodismo que hoy se practica para diferentes soportes y que tiene que hacerlo una sola unidad laboral, el que denomino periodismo convergente. Se trata de un cambio muy profundo en esta labor centenaria, en esta industria cultural y en sus agentes socialmente validados para informar que son los periodistas. Tomo el caso de dos medios, de dos conglomerados mediáticos en México desde la mirada de la economía política de la comunicación, que son el grupo Imagen y el grupo Milenio. Para concluir que estamos en un momento de cambios y que es necesario hacer una pausa reflexiva, analítica, para humanizar más la comunicación y para trazar las políticas públicas y las estrategias gubernamentales y también empresariales pertinentes para un nuevo entorno internacional.